La velocidad es una adicción para muchas personas Literalmente podrías confundir tu mayor placer con ir lo más rápido posible en tu auto Ese movimiento de solo pisar un pedal y experimentar la felicidad tomando control detrás del volante Y créeme que hay un grupo de personas que son más conocidos por esto Catalogado como los mejores y los más legendarios Esto por mantener el pedal del acelerador presionado el mayor tiempo posible hasta el fondo Con los autos lo mejor preparados posibles para el top speed o carreras de alta y máxima velocidad Y que estoy más que seguro que has oído hablar de ellos o si no, no hubieras entrado a este video Claramente nos referimos al Midnight Club Primero que nada mi objetivo con este video como habrás leído en el título Es darte toda esta información para que la tengas a disposición Información corregida y aclarada Debida a la confusión que se ha transmitido a lo largo de los años fuera de Japón con respecto al Midnight Club Información que incluso yo tomé y realicé mi primer video cuando incluso no tenía ni idea de cómo se investigaba esto con respecto a los autos Cuando no sabía de fuentes confiables, cosa que ha cambiado con el pasar del tiempo Y que como persona seria te diré que con este video quiero corregir todo lo dicho ahí Y también con la información que ha estado circulando en internet Pues toda esta información es verídica y confirmada ya que es obtenida de fuentes fiables y verificadas de Japón Especialmente obtenidas en revistas oficiales y respetadas E información confirmada y recopilada por los miembros actuales del club Así como lo oyes, miembros actuales Porque con esto te estoy adelantando lo que se viene Y si, es correcto, el Midnight Club nunca desapareció y está más vivo que nunca Pero de una manera un poco distinta que más adelante verás Antes de profundizar en la historia real Hay algunas cosas que deben abordarse sobre el equipo Rumores que se han estado propagando y que en realidad es información incorrecta En primer lugar, el equipo se fundó en 1982 No en el 87 o a principios de los 90 como dicen por ahí En segundo lugar, nunca se disolvieron por un enfrentamiento con los bozos opus El equipo sigue vivo desde su creación Este rumor lo inició un periodista que había escrito al respecto sobre el grupo En un artículo para una revista británica Pues en realidad, los miembros del Midnight Club no tenían una política Que decía que si tenían un accidente, rápidamente se disolverían En un apartado de la revista Max Power Se relata un accidente un par de años antes Que involucró heridos y muertes en 1985 Pero el grupo nunca se disolvió Y también antes de eso, han tenido varios accidentes debido a las altas velocidades Contrario como se dice por ahí con el altercado con los bozos opus De ser así el grupo, el Midnight Club se hubiera dispersado mucho antes De que siquiera esta persona escribiera su artículo en esa revista británica Además, otro punto que descarta la información del autor británico Es que este afirma que un miembro del club lo contactó para contarle esa historia del accidente Y que se disolvieron y todo eso Pero, para ese tiempo, sin el internet y sin las redes sociales Era fácil contar tu versión de una historia si no vivías en Japón Y si sonaba creíble, podías pasar desapercibido Pero el caso real, era que el Midnight Club en Japón Si era conocido públicamente, no eran anónimos Y sus miembros con sus autos eran seguidos por personas en Japón Y todos sabían quiénes eran los miembros Además de que ellos tenían una fuerte relación con las revistas locales japonesas Y aquí es donde te preguntas ¿Por qué ellos buscarían una revista fuera de su tierra para contar una información realmente importante? Y no a los de su propio país contando con la fuerte relación que tenían En tercer lugar, otro rumor es que los miembros no eran hombres de negocios No eran empresarios supermillonarios que ocultaban sus identidades Muchos eran personas regulares, personas con trabajos comunes Desde miembros que eran conductores de camiones hasta gerentes de oficinas Todos obtenían ingresos a su manera Pero con el objetivo de dedicarles toda su ganancia a sus autos Y no tenían miedo de participar en carreras callejeras ilegales durante toda la noche Incluso esta información es cierta Que decía que las personas que estaban en este club A veces solían llevar un par de ropa extra limpia Ya que ellos se cambiaban después de las carreras Para después en la madrugada entrar a trabajar Esto era una pasión que ellos tenían Y preferían correr toda la noche Y trabajar esa misma madrugada Además, otro rumor sumamente gigantesco Es con el siguiente nombre Smokey Nagata Pues él nunca fue parte del equipo Ni mucho menos nunca fue el líder del club Esto se da por las coincidencias De que esta persona armaba sus autos Para romper récord de velocidad En la autopista Wangan Autopista que recorrían muchos miembros del Midnight Club Y muchos asociaban sus grandísimos logros Con el modo operativo del Midnight Club Smokey Nagata nunca fue parte de ellos Pero lo que sí es cierto Es que esta persona construyó su propio legado Llevando sus autos a la mayor velocidad posible Obtenida en el Wangan Y así hay muchos rumores difundidos por algunos medios de autos Porque utilizaron fuentes poco confiables Para el contenido en redes sociales Como imágenes, videos y todo lo relacionado a estos autos En Instagram Los miembros originales y miembros actuales Usan este hashtag que ves en pantalla Además de que cuentan con su cuenta de Instagram oficial El cual ves en pantalla E incluso tienen su propia página web oficial Donde puedes obtener información sobre ellos Donde ellos mismos corroboran de manera cronológica Los acontecimientos más importantes de su club Y todos los links sobre esto Te lo dejo en la parte de la descripción Ahora pasemos a repasar la historia real del Midnight Club Tomando puntos como Historia e inicios del club Cómo unirse al club Tanto cómo era antes y cómo es ahora Cómo eran sus carreras Los tipos de autos que utilizan Y el estado actual del equipo El Midnight Club o como se conoce oficialmente Midnight Racing Team Fue fundado en 1982 Por cuatro miembros fundadores Conocidos como Yoshida, Kato, Terazawa y Yamada El más importante de ellos para el equipo Fue Yoshida Quien también se convirtió en el presidente del equipo Pero antes de fundar el Midnight Club Yoshida Formó parte de otro grupo Llamado American Car Club O ACC Que fue a finales de los 60 Y principios de los 80 Durante ese tiempo Los musculosos y potentes autos americanos Eran muy populares Y solían competir en carreras de resistencia Y hacer ataques de máxima velocidad En carreteras O top speed Como se le conoce también Después de estar algunos años En el ACC Yoshida Quería buscar su propio camino Y decidió romper con ese club De manera pacífica Y cuando se independizó Se reunió con los demás fundadores Que ya te mencioné Los cuatro miembros fundadores Salieron a correr una noche Juntos a las amplias carreteras de Japón Y al final Yoshida decidió crear su propio club El Midnight Racing Team O simplemente conocido como Midnight En los primeros años y días del Midnight Club La edad promedio de los miembros Era solo un alrededor de chicos De 22 y 23 años Yoshida y su Porsche 911 Se han convertido en un sinónimo del equipo A lo largo de los años Y es sin duda El auto más famoso de todo el grupo El encanto de los Porsches en ese momento Era muy alto por diferentes razones Uno de ellos Y más importante Es el acuerdo de caballeros De los fabricantes locales Que limitaban sus autos japoneses Nacionales A solo 180 kilómetros por hora Y Porsche Por ser una marca extranjera No aplicaba en este pacto de limitación Además de que también Porsche Participó seriamente En varias carreras de autos deportivos Como lo es Le Mans por ejemplo Lo que le dio una buena reputación Por su velocidad y confiabilidad Y como eran europeos También se veía como algo Un poco más exótico La base de los Porsche 911 Tenía un gran potencial Para el ajuste y la modificación La combinación de la carrocería liviana Con un motor de 6 cilindros 3.3 litros Refrigerado por aire Y un turbocompresor Hizo que el auto Alcanzara los 260 kilómetros por hora Sin esfuerzo Y así el Porsche Se convirtió rápidamente En la mejor opción Para los corredores callejeros En los años Del inicio del club Por ejemplo El Porsche Yoshida Especial 930 Turbo Fue tan brutal Que el mismo Yoshida Recibió ayuda de Porsche De hecho Lo envió a Alemania Un par de veces Y los mecánicos de Porsche Trabajaron en su auto Aplicando todo su conocimiento De carreras Mejorando todo Desde los frenos Hasta el volante Lo único que quedó Mayormente intacto Fue la carrocería en sí Con algunas leves adiciones Como por ejemplo El parachoques delantero Para permitir Un mejor enfriamiento En los frenos Y también Algunos conductos De refrigeración En lugar de una ventana Lateral trasera O sea Este auto es tan pro Que como señal De un verdadero Corredor callejero Su velocímetro Estaba inclinado A 45 grados Para dar una mejor vista De la velocidad máxima Y las revoluciones Lo cual Era bastante común En ese momento En los autos De los miembros Porque querías tener La flecha de la velocidad Apuntando hacia adelante No está claro Cuánto dinero Invirtió Yoshida En su proyecto Pero no fue nada barato Y eso Es más que seguro Pues Debido a las partes Intercambiadas Del auto Este Porsche Parecía un lobo Con piel de oveja Y si aquí Todavía necesitas Saber más Sobre el Yoshida Aquí te dejo Un video Que ya hice Sobre él Y a este punto Quizás también Te preguntes Cómo era unirse Al Midnight Club Pues Cuando presentabas Tu solicitud En los años 80 y 90 Primero se te hacía Una prueba Como un tipo De examen De admisión Donde se examinaban Tus habilidades De manejo Ellos tomaban En cuenta Puntos como Si no te sentías Cómodo En altas velocidades Durante un tiempo Prolongado A más de 200 kilómetros Por hora Como mínimo O si conducías De manera insegura Y peligrosa Solo Tenías una oportunidad Y si veían Que no eras capaz Ya estabas fuera Pero Si conducías bien Ahí si te aceptaban Pero no como miembro Sino que Primero Eras un aprendiz Pues Mientras Eras aprendiz Te daban Una pegatina Rosa Con las palabras Midnight Al igual que La plateada Pero en rosa Pues Esto te señalaba Como aprendiz Oficial Del grupo Y a la vez Tenías que ir A todas Las reuniones Del equipo Y ya Al final Del periodo De prueba Todos los miembros Del club Tenían que Aceptarte Y ese periodo Podía tomar Entre 2 A 5 años Y ya Luego Luego Obtenías La calcomanía Plateada Midnight Entregada Por el propio Presidente Del club En este caso Por el propio Eiji Yoshida Y también Ya tenías Derecho A optar Por las otras Pegatinas Especiales Como las del Parabrisas Y las del Midnight Racing Team En el costado Del auto Y si todavía Sigues con dudas De eso Tranquilo Pues en este Video Puedes ver Un fragmento De un video De Dustin William Donde está Junto a un Youtuber Llamado Albo Y un amigo De Japón Donde explican Exactamente Lo que te acabo De decir Cuando se topan Con un Porsche Con la pegatina Rosa En el estacionamiento De Daikoku Y bueno En los años Del comienzo Del club El proceso Era un poco Más rápido Y no tomaba Tantos años Pero desde que El club Se hizo muy Popular En Japón La gente Comenzó a unirse Al club Solo Por las Calcomanías Plateadas Y por decir O presumir Que estaba En el equipo Y fue tanta La popularidad De este grupo Que la gente Incluso Ponía calcomanías Falsas En sus autos Y cuando eso sucedió Los de alto rango Del midnight club Decidieron hacer Que unirse Al grupo Fuera más difícil Hasta el punto Que también Registraron De manera oficial Su nombre Y logotipo Porque su marca Se llegó a vender Ilegalmente Fue tanto Su prestigio Que los miembros Reales Despegaban Las calcomanías Falsas De los autos Y los Encontraban No a un punto De destruir Los autos Pero si quitar Esa marca Que no se habían Ganado Justamente Por derecho Por derecho Propio Hoy en día Para unirse Al club Los miembros Ya no prueban Ni examinan Tus habilidades En las carreras Callejeras Como antes Lo hacían Pues ya no lo hacen Debido a la mayor Seguridad vial Que ha tomado El país Así como el aumento En la vigilancia Policial O sea Tampoco se niega Ni se descarta Que siguen Habiendo Una que otra Picada O carrera Ilegal Por personas Ajenas A este club Pero como te dije Ellos Aún aceptan Nuevos miembros Pues tienes que ser Extremadamente Apasionado Por la cultura Amar a los autos Y ser sumamente Comprometido Con el equipo Si realmente Quieres unirte A ellos Puedes encontrarlos En reuniones De autos O eventos En Japón Pues como un grupo De autos Cualquiera Suelen reunirse En circuitos De manera privada Para probar La velocidad De sus autos O como te dije Hacer reuniones Como en los viejos Tiempos En Daikoku Para su tiempo dorado Como tradición Todos los sábados El equipo Se reunía En la tienda O local Del presidente Yoshida Y luego Conducían juntos Hasta la carretera O a un spot Para reunirse Y planear Las carreras A principios Entre el 82 Y el 85 Corrían En la autopista Tomei Pero esta Fue abandonada Por ellos Debido a la Continua presencia De la policía Y a la vez El incremento De accidentes Por corredores Ajenos al grupo Otras autopistas Que utilizaban Era por ejemplo Danza y Keijing Con 16 kilómetros De largo Que eran capaz De recorrer Entre 6 a 4 minutos A velocidades Entre 200 Y 280 kilómetros Por hora Pero En 1985 Comenzaron a correr Por la legendaria Ruta de Bajor Más conocida Como la Wangan La ruta De Bajor Era un nuevo Tramo de autopista Que se extiende A 60 kilómetros En la costa De Tokio Hasta Yokohama Y ahí Es donde El Midnight Club Realmente Se hizo famoso Fueron los primeros En ese camino E invitaron A otros conductores A competir Contra ellos Habían dos tipos De carreras Uno Eran carreras Dentro de su equipo Que eran menos graves Casi sin accidentes Y nadie Era expulsado Si perdía una carrera Y dos Carreras Entre equipos Rivales O forzarios O sea Pilotos Sin equipos Y aquí Era donde Se demostraba Quien es quien Porque cuando Corrías Con un rival Ajeno al club Y perdías Automáticamente Tenías que dejar El grupo Con esto Claro A este punto Adentrémonos A ver que autos Utilizaban en el club Pues En los primeros días Del Midnight Club Habían algunas marcas Estadounidenses Representadas en el club Como Pontiac Y Chevrolet Lo cual era lógico Ya que algunos de los miembros Venían directos Del antiguo grupo ACC Pero a medida Que los motores Turbo alimentados Más pequeños Y ligeros Se hicieron populares Eso Hizo que la variedad De autos Fuera incrementando A mediados De los años 80 La mayor parte De los autos Eran Porches O Nissan Z Y algunos RX-7 Pero Poco a poco Se fueron agregando Marcas Como Ferrari Lamborghini Honda Y Toyota Uno de los modelos Más populares En los años 90 Fue el Nissan GT-R Cuando se lanzó El R32 GT-R Esta bestia Demostró ser Una plataforma Fácilmente modificable Que logró Excelentes resultados Y pronto Muchos de los autos En el Midnight Eran GT-R Tanto así Que un dato curioso Es el hecho De que el R32 GT-R Era uno de los autos Favoritos De uno de los miembros Del Midnight Club Que a su vez Es el jefe De productos De Nissan El mismo Hiroshi Tamura Y con respecto Al estado actual El presidente original Y fundador Del Midnight Club Eishi Yoshida Ya no dirige Al grupo Ahora el nuevo presidente Se llama Tadao Tamura Y el club Sigue siendo Más que fuerte Con alrededor De 30 miembros Y participando Activamente En diferentes eventos Automovilísticos Hoy en día Aunque ya no participan En carreras Callejeras Ilegales Todavía puedes ver Algunos autos Del Midnight En las pistas De Japón Autos con mucha variedad Desde Nissan GT-R R35 Ferraris 458 O Porches GT3 RS El Midnight Club Y sus integrantes Nunca desaparecieron Y nunca lo harán Pues planean Transmitir su legado A las generaciones Próximas De personas jóvenes Que desean Compartir la pasión Por los autos Y a su vez Integrando Nuevas obras De ingeniería Para modificarlas E integrarlas Al legendario E icónico Midnight Club Y bueno Esto fue un poco De la historia Del equipo Aclarando ciertas dudas Y rumores Que han estado Transitando por la red Por mi parte Fue todo por hoy Y yo me despido Sin antes recordarte Que te suscribas Y apoyes a este video Con un buen like Y compártelo Con tus mejores amigos Para mi fue un placer Estar aquí acompañándote Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!